Música Estas imágenes son escenas de la vida cotidiana de los ciudadanos, usted nota algo raro, observe bien. Música Caminar con objetos de valor, contestar o chatear por celular son comportamientos aparentemente inofensivos que llaman la atención de delincuentes que idean modalidades para robar y aprovecharse de las personas. Música Es por eso que esta vez le brindamos recomendaciones para que usted no sea la próxima víctima. Preste atención, manténgase atento y vigilante, evite calles o andenes con poca iluminación, lleve mochilas o carteras sujetas al pecho, si tiene que esperar en un sitio cambie frecuentemente de posición, evite ser blanco fácil, Desconfíe de los motociclistas sobre todo si ve actitud sospechosa, no lleve con usted grandes sumas de dinero u objetos de valor, si es sorprendido y sometido mantenga la calma y no oponga resistencia. Tenga cuidado y desconfíe de los empujones y acercamientos sospechosos en buses, paradas y mercados. Guarde su cartera en los bolsillos delanteros. Recuerde, el robo con intimidación es sin duda el delito más cometido en la calle, por lo que la Policía Nacional le insta a poner en prácticas estos consejos puntuales para que contribuya con su propia seguridad. Música Música